Vamos a continuar con más información en esta edición de Informe Regional y también con hechos policiales que ocurrieron durante estas últimas horas y tiene que ver con la ciudad de Funes, en este caso con detenciones que ha llevado a cabo, nada más y nada menos que el comando radioeléctrico sobre lo que es en este caso una persona que estaba ingresando a un domicilio y al momento de la detención este mismo masculino estaba armado. Cuando eran en este caso las 2 y 10 de la madrugada, un vecino da conocimiento a la central del 911 que una persona quiso ingresar a su domicilio de calle Florencio Varela al 1500 y que el mismo estaría armado. La unidad de comando estaba a pocas cuadras y en minutos se acude al lugar viendo que una persona de sexo masculino tira un elemento entre el arbusto y se quiere dar la fuga y logrando la detención por parte obviamente de lo que es esta persona que tiene 29 años. Está domiciliado en la ciudad de Funes, asimismo cuando verifican el elemento que había arrojado a la parte de los arbustos se trata de un revólver calibre 32 que estamos viendo en pantalla con 3 municiones. Asimismo también la víctima aclara que ingresó en la parte delantera de su domicilio que estaba en construcción y que en momentos que fue a la parte trasera de su mismo domicilio allí fue cuando llamó al 911. La persona detenida fue trasladada a la seccional 23 quedando a disposición obviamente de la fiscalía de Florencio en turno con obviamente estos elementos que fueron secuestrados por parte del comando radioeléctrico. Pero un hecho como decíamos que ocurrió durante lo que fue el día de hoy en la madrugada de este día jueves alrededor de las 2 de la mañana con la detención a esta persona que quedó a disposición como decíamos de fiscalía en turno obviamente teniendo en cuenta lo que fue este hecho que alertó un vecino. Esto ocurrió en la ciudad de Funes entonces, este parte policial que no llega por parte del comando radioeléctrico.